¿Qué opinas, Wilson? No, damos unos dos minutos porque finalmente con anterioridad nosotros le enviamos la información. La idea es que arranquemos con tiempo. Dos minuticos a las nueve y cuatro minutos podamos arrancar. Ok, listo. Entonces a las nueve y cuatro minuticos pues hacemos la presentación. ¿Listo? Listo, gracias, Juli. Vale, gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 zyć calidad. Es como lo que podemos decir casi una oración un párrafo eso ya se convierten en información digamos que esos son conceptos generales básicos y ya hay un tema de seguridad ¿no? Qué es la seguridad básicamente es una ausencia de peligro o de riesgo —no me siento seguro en mi casa porque mi nivel de riesgo ya vamos a ver qué es el riesgo de caras a la seguridad pero es un poco lo que quiero traerles como ir entendiendo qué es seguridad a nivel de en general, que es cuando me siento seguro, me siento no tengo no genero ni el nivel de riesgo alto eso es justamente lo que uno espera tener en la seguridad sensación de confianza Oscar tenemos una pregunta Wilson nos levantó la mano creo que sí Wilson, adelante gracias Julio, buenos días mire, es que quería más que una pregunta les acabo de enviar a todos un link del formato del formulario de asistencia para que por favor no olviden diligenciarlo antes de finalizar la charla o al finalizar la charla de todas formas nosotros lo vamos a dejar activo por lo menos una hora más después de la charla para que por favor lo diligencien gracias, qué pena con usted, gracias tranquilo, no, claro que sí ingeniero sí, la idea es que nos colaboren ahí con la lista de asistencia y podamos tener ese registro recordemos que todas estas charlas, sensibilizaciones hacen parte es uno de los tantos puntos que debe uno tener en cuenta para la parte de seguridad de la información de nada sirve que yo implemente todo un modelo o un SGCI como lo quieran ver si las personas no lo conocen eso es entonces hay que nos colaboren con el registro de la asistencia y vamos en la parte de seguridad y entonces entramos a una parte ya un poco vamos entrando un poco más de lleno a lo que es un activo de información ¿verdad? es un activo de información es cualquier elemento que almacene y procese custodio transporte de información ¿sí? ahí ya entra entonces ya no solamente hablamos de temas digitales sino que también está el recurso humano la parte de la infraestructura física los documentos físicos que están en transporte a través de una organización las hojas de vida por ejemplo que están físicas el archivo central a nivel documental todo eso se convierte en un activo de información no solamente los servidores las aplicaciones las bases de datos todo eso también hace parte pero hay que pensar también en la parte física y no de pronto irnos a solo a la parte digital que todo está un poco más digitalizado de acuerdo pero siempre hay otros activos que se hacen parte y que a veces nos olvidamos las redes por ejemplo la parte de comunicaciones es fundamental si no hay internet por ejemplo sobre un tema complejo en estos momentos entonces un activo viene siendo digamos ese elemento que al final es lo que menciono almacena procesa custodia o transporte de información eso es importante que lo tengan claro porque cada líder de proceso es responsable de identificar valorar y mantener actualizados los activos de información bueno también de protegerlos por supuesto eso es algo fundamental en la parte de seguridad y es que a veces eso recae en el líder de seguridad pero el líder de seguridad no es el responsable de esos activos él es el responsable de pronto de consolidarlos de pronto hasta mantenerlos actualizados con la información que le brinde cada líder de proceso entonces el director financiero administrativo financiero tendrá unos activos a cargo pero él es el responsable de identificarlos valorarlos y darles esa seguridad el de seguridad lo que hace es que somos como unos guías en esa parte pero no recae sobre nosotros esta responsabilidad de mantener por ejemplo actualizados los activos ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta entonces es fundamental que todos sepan que activos tienen a cargo los tengan identificados y los reporten ya se los reportarían en este caso a quien tenga esa responsabilidad normalmente es el líder de seguridad que consolida a veces no es obligatorio consolidar los activos puedo tenerlos en diferentes archivos de diferentes tipos totalmente valios luego antes es tenerlos identificados y valorados viene un tema ya de amenaza una amenaza es la parte externa me gusta explicarlo un poco más no tanto como está definido en la norma sino como ese agente externo que me puede afectar es decir el ladrón el ladrón delincuente un tema de controles ambientales por ejemplo si se han dado cuenta el huracán eso es un agente externo realmente no los podemos controlar podemos estar pendientes pero al final nosotros controlamos las debilidades que es lo que vamos a ver ahorita pero como tal el huracán se genera y en cualquier momento va a existir y va a pasar un temblor un terremoto la pandemia es una amenaza todos ya la hemos vivido ahorita con todos los atentos de sentimiento eso es realmente una amenaza amenazas pueden ser externas e internas internas ¿quién? un lo que se llama un insider ¿no? un empleado descontento puede ser una amenaza esas son las preguntas de uno de los exámenes donde te dice ¿cuál es la amenaza más latente y más peligrosa? y es un empleado descontento y es porque conoce el sistema conoce cómo funciona la organización conoce cómo funcionan los procesos entonces puede generar más daño en caso de que quiera hacerlo ¿sí? alguien externo un fidel delincuente que no conoce la organización podrá entrar y podrá hacer cosas pero no será tan tan catastrófico como que sí conoce cómo funciona la organización o los sistemas informáticos eso es una de las preguntas del CH justamente que aparece en ese examen y después es la amenaza más peligrosa ¿listo? ya nos queda claro un poco qué es amenaza entonces viene un tema de riesgo bueno ahí creo que me falta una y es ¿qué es la vulnerabilidad? la vulnerabilidad básicamente sí es nuestra debilidad ¿sí? es lo que nosotros sí podemos controlar es decir si nosotros no nos alimentamos bien nuestras defensas van a bajar en nuestro cuerpo y va a venir un agente externo que puede ser un virus una bacteria y va a aprovechar de que estamos débiles ¿de acuerdo? y nos vamos a enfermar que al final es el riesgo de que nos enfermemos entonces viene derivado de que si no me alimento bien y me expongo bueno al final todos siempre estamos expuestos a los virus y bacterias pero justamente nuestro cuerpo lo que hace es poder controlar ese tipo de amenaza ¿verdad? entonces la debilidad la vulnerabilidad que es una debilidad básicamente esa sí la puedo controlar es decir si yo dejo la puerta abierta en mi casa en cualquier momento puede pasar una amenaza que es un ladrón y puede ingresar ¿verdad? entonces ¿cuál fue mi debilidad? que dejé la puerta abierta no fui juicioso en la parte de tener unos controles físicos o los tenía pero no los usé que es lo que pasa nuevamente tenemos muchos controles a nivel tecnológico pero abrimos un correo fraudulento pasa un correo de este tipo de phishing con informa con root keys o diferentes métodos y alguien que no está digamos sensibilizado sin querer lo abre y genera todo un daño a nivel informático ¿listo? entonces ahí viene ya nos queda claro un poco la amenaza la vulnerabilidad y viene el riesgo ¿verdad? el riesgo ya es básicamente el efecto en la incertidumbre de los objetivos es una incertidumbre ¿no? si hablamos de seguridad de la información un riesgo en seguridad es cuando una amenaza explota una vulnerabilidad ¿sí? lo que les he venido un poco explicando eso es básicamente un riesgo cuando esas dos variables son altamente probables se unen generan un riesgo que ya digo uy venga este sí es posiblemente un riesgo alto y bueno viene todo el tema de gestión de riesgos viene un tema de control y la parte de control es algo que modifica el riesgo ¿sí? puede ser positivo o negativamente a veces generamos controles que cierran una brecha pero abren tres entonces hay que ser muy cuidadoso en la parte de definir los controles y es por eso porque no siempre los controles van a ser un efecto positivo sino que antes pueden aumentar el riesgo ¿vale? ejemplos de controles las políticas los procedimientos las buenas prácticas instructivos hay controles que no necesito documentarlos ¿no? el hecho de colocar una cámara ya es un control como tal es un control disuasivo y correctivo a veces cuando ya voy a mirar las grabaciones ¿de acuerdo? un control disuasivo por ejemplo el de un disuasivo por ejemplo el de los letreros que colocan de peligro no entrar a esta zona zona no autorizada hay personal no autorizado o cuando colocan la parte eléctrica como alta zona de alta potencia eléctrica algo así esos son controles disuasivos me están informando para que o sea puedo entrar pero me están informando de que puede ser peligroso ¿vale? eso es un poco más pero hay controles preventivos por ejemplo estas sensibilizaciones es un control preventivo donde estamos intentando que todos tengan mejorar ese conocimiento a nivel de seguridad y que lo apliquen a nivel entidad ¿vale? riesgo residual entonces ya es el que ha sido afectado por un control entonces ya cuando le aplico un control a un riesgo se convierte en un riesgo residual ¿sí? puede ser que aumente o puede ser que lo ideal es que siempre disminuye pero todo es posible y he visto digamos que hemos ya con tantos con tantos proyectos así como este tipo se da cuenta de que hay controles que me aumentan el riesgo ¿listo? y entonces el riesgo residual queda más alto entonces toca corregirlo eso es básicamente y aquí el último tema digamos ya de concepto general la parte de incidentes entonces un incidente básicamente es un riesgo materializado cuando ya es altamente probable se convierte en un incidente ¿sí? entonces ya cuando ya se me ocurre en un incidente cuando se afecta una de las tres variables o todas las características de la seguridad ¿no? la confidencialidad la integridad y la disponibilidad entonces digamos que ya a nivel norma se define como como un evento o serie de eventos no deseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones ¿sí? eso es básicamente un incidente entonces ya es cuando el riesgo está materializado de esa forma tienen los tres las tres características que les mencionaba en la seguridad de la información y es la confidencialidad la integridad y la disponibilidad entonces la confidencialidad es básicamente que solamente puede ser accesible solamente se puede acceder por el personal autorizado ¿sí? por los procesos entonces cuando ustedes ustedes que tienen bastantes controles por ejemplo a nivel de ingreso a nivel físico entonces no cualquier persona puede ingresar a la organización ¿de acuerdo? y en ciertas áreas podrá ir a otras dependencias tal vez no entonces hay unos controles de acceso por temas de confidencialidad puede ser que puedan sacar información haya una fuga de información eso es la confidencialidad la integridad entonces viene cuando hay una alteración ¿no? una alteración una modificación no autorizada sobre la información sobre el activo ¿sí? entonces ahí ya se afecta la integridad cuando yo con un paquete en la parte de transmisión lo modifico y y el sistema digamos lo recibe con otros parámetros que fueron inicialmente no fueron así entonces eso es por ejemplo si modifico una bajabilidad que está guardada en el activo estoy afectando la integridad eso es justamente una de las características que debo garantizar finalmente viene el tema de disponibilidad y la disponibilidad es que esté accesible al personal autorizado el tema de la página web por ejemplo debe estar siempre disponible ¿sí? al menos a las partes interesadas que están autorizadas para ese fin ¿de acuerdo? esa es justamente la disponibilidad que la información sobre el momento en que la necesite la persona que está autorizada la pueda acceder pueda consultarla pueda tenerla ¿listo? no sé cómo vamos hasta ahí tienen inquietudes preguntas o vamos bien vamos bien gracias vale listo agradezco bueno aquí hay un tema de tipos de ataques quería un poco más como hacerles de qué tal cómo se cómo se mueve el mundo digital sobre todo la parte digital cómo está déjenme un segundo vale qué pena un segundo un segundo un segundo ¿qué es un ataque tipo de ataques un ataque informático y digamos que se define como cuando se aprovecha una consiste en aprovechar alguna debilidad o falla a nivel de software o de sistemas informáticos digamos que hablemos de activos informáticos entonces el trazo de barjado o las redes y hay unos muy puntuales que es enfocado a las personas ¿no? eso se nos llama los ataques a nivel de ingeniería social y lo que busca es comprometer la debilidad a nivel de recurso humano aprovechar ese pequeño eslabón la seguridad se basa en digamos en tres eslabones la tecnología los procesos y las personas entonces los procesos es tener organizado todo bien documentado tener las políticas los procedimientos digamos que esa parte a nivel un poco más documental como organización a nivel de organización está la tecnología que es digamos lo que uno llama en el mundo informático los fierros y es el firewall los switches las redes bien configuradas las ya controles un poco más avanzados como UTM o uno UTM es una gestión unificada de amenazas o temas como un SIEM que es sistemas de gestión de eventos e incidentes informáticos son digamos aplicaciones que tratan de recolectar toda la información hacer una correlación y lo que dice es hay una alerta porque están intentando atacar el servidor de correo entonces esos son los fierros ya hay un poco ya más informático controles un poco ya más físicos y hay aplicaciones a nivel informático y están las personas que es el otro elabón ese es uno de los puntos más débiles a nivel de la seguridad porque de nada me sirve buena tecnología bien configurada todo muy bien documentado pero si un compañero accede a un correo fraudulento le llega un correo y lo abre y abre esos archivos que pueden traer seguramente traen malware o accede a una página fraudulenta lo que se llama phishing entonces ya se va a comprometer la organización y la tecnología como tal está bien configurada pero justo ese clic hizo que se viera comprometido ¿listo? o por ejemplo traer USB una de las pruebas que uno hace es tirar las USB por ahí en las pasillas y lo que hacen las personas por curiosidad es normal tratan de mirar que es la USB entonces cuando la abren cuando la conectan se dispara automáticamente pues uno lo configura para hacer ese tipo de pruebas que se conecta a algún servidor y ya deja la evidencia de que alguien por lo menos intenta abrir la USB entonces básicamente eso es un ataque informático cuando se ve comprometido cuando se aprovecha una debilidad en uno de esos activos tecnológicos o en las personas ¿sí? causando obviamente efectos negativos sobre la sobre la la organización a nivel de los sistemas ¿no? uno puede comprometer la disponibilidad puedo hacer una caída de todo el servicio puedo sacar información o puedo modificar en estos casos ¿vale? eso es un poco el concepto del tipo de ataque ejemplos este estuvo muy de moda pero allá en el 2015 también todavía sigue llegando ya ha sido un poco más bloqueado pero hasta hace un par de años cuando estaba como oficial de seguridad informática en uno de los ministerios llegaba mucho no solamente el de la DIAN sino el de no sé si les ha llegado el de las multas cuando hay elecciones entonces llega el de jurado que usted no asistió a ser jurado entonces que lo van a multar algo así llegaba mucho de esos correos este es uno de los ejemplos de los tantos que han llegado como llegaban pues hace un par de años y es básicamente trae lo que trae es ahí si ven un zip ahí viene comprimido unas herramientas que se llaman rootkit lo que hacen es un rootkit es un consolidado de herramientas que van a apenas alguien lo descargue y lo abra va a salir a buscar se ejecutan todos varios en exploit y busca un fallo en su computador en su servidor o donde se descargó en su equipo entonces como tiene tantos va a buscar va a probar con todos a ver cuál de esos le sirve para poder tener el control o poder comprometer su máquina eso es un rootkit básicamente que era lo que trae normalmente traen ese tipo de archivos ¿vale? otro tipo de bueno aquí vamos a ver un segundo ¿se están escuchando? sí señor sí señor sí señor listo Oscar Carlos Andrés tiene levantó la manito ¿tienes alguna pregunta Carlos? ingeniero una pregunta cuando queda instalado el archivo en el sistema operativo ¿hay alguna forma que uno pueda mirar la trazabilidad? algún log o algo donde uno pueda mirar espera ingeniero ¿me puede repetir un momentico ahí? la primera parte cuando se instala cuando se hace la descarga de ese archivo y queda almacenado en el sistema operativo queda almacenado en el disco duro dependiendo del sistema operativo ¿hay alguna forma de mirar un log algún rastro que deje para uno saber si quedó instalado? a nivel de sistema operativo hay unos logs que se corren normalmente uno no es inactivado pero a nivel de servidores sí pero a nivel de equipo usuario final así como el que tenemos nosotros toca ir a mirar unos logs el net user a nivel de windows net user y otros y a nivel de linux está bueno el message creo que es el que más se usa el que casi registra todo y ahí queda digamos la evidencia de qué fue lo que pasó qué fue lo que hizo ese archivo hay otros logs lo que pasa es que no lo recuerdo sé que el net user es uno de los que uno net user punto data a nivel de windows y ahí queda el registro de todo lo que hizo el usuario y hay otros logs que se encargan de registrar esa parte de lo que ya de de que fue al menos hasta donde se vio comprometido uno también lo puede ver por la parte de el editor de registros en el editor de registros puede ver que variables también se cambiaron eso es lo que normalmente uno hace cuando hace la parte forense voy a tomar esos logs para mirar un log no te dice nada realmente no te dice mucho pero ya cuando coges dos o tres logs diferentes ya comienzas a a correlacionar lo que uno hace es correlacionar y mirar aquí se descargó el usuario entró a tal página y lo descargó hasta ahí me dice un log pero otro me va a decir automáticamente se ejecutó el archivo y se instaló se crearon tales carpetas y se crearon tales archivos pero si se puede claro que si dependiendo ¿hay alguna herramienta que haga todo eso? eso hay herramientas que son como siempre son como licenciadas había unas gratuitos como seedlog que tu le cargas los logs y te hace el cruce porque hacerlo manual es complejo eso no lo hacen ahí uno coge una herramienta como un seedlog y lo que hace es cargarle los que vengan bajo ese formato seedlog es un estándar a nivel de logs viene como una trama y lo que hace uno es cargarle esos logs y es lo que hace es decirle mira aquí como que pasó esto o comienzas ya a mirarle lo mismo es en el tema de ese reloj que todo está sincronizado entonces a la misma hora entonces vas y miras en el minuto que pasó en este log en este log y ya te va correlacionando hace un cruce de datos hay herramientas gracias claro que si hay herramientas que hacen seedlog es una de las que como las gratuitas que usaba hace un par de años lo ideal es tener la parte ya de un 100 por ejemplo que correlacione todo de una vez automáticamente y ya un poco más avanzado pero si si hay herramientas la mayoría son licenciadas vale hay unas por ahí gratuitas listo aquí les quería mostrar un poco este videito vale listo aquí era un poco más de una charla un segundo aquí el tema de phishing creo que es el ataque más efectivo hasta este año sigue siendo el más efectivo para captura de información que es básicamente puede ser un correo no necesariamente es un correo pero uno de los lectores digamos que el más usado es que a través de envío un correo y le digo con entes a esta por ejemplo el ministerio de defensa ha modificado el nuevo servidor el nuevo acceso al servidor a la cuenta de correo ahora no vamos a encontrar por no sé por ozlux sino por gmail un ejemplo y lo que hago es falsificar suplantar más bien el acceso a nivel de gmail creo un servidor al lado y monto la misma parte digamos que la misma estructura del login y lo que hago es capturar ese dato y luego lo redirecciono al real ¿sí? uno sabe dónde se da cuenta pues normalmente se da cuenta en la parte de la url es donde uno se da cuenta si eso no es pero digamos que cuando mando el correo genera un hipervínculo y entonces se va a ver igualito pero cuando le das ya va a cargar otro el otro dominio como tal aquí que hace un tal un tal Gracias. Oscar, ¿cómo está? Mire, es que quisiéramos que por favor avanzara en los temas de seguridad digital. Digamos que estos temas son más de concientización a nivel de posibles ataques porque se nos está acabando el tiempo y la idea es avanzar en el contexto de la seguridad digital y pues sí quisiera pedirle el favor que podríamos avanzar en eso. Gracias. Listo, vale. No hay lío. Listo, entonces viene el tema de ransomware. Este es uno de los ataques también actuales. Hace una semana fue el tema de Senkosur. Si se dieron cuenta, le mandaron a imprimir la parte de... Ese fue la semana pasada. La parte del rescate lo mandaron a imprimir en las cajas. ¿Listo? ¿Qué hace? Cifra los datos. ¿Listo? Temas de ataques, diferentes ataques a nivel de cracking. Spear phishing, que es un phishing muy sectorizado. De negación de servicios. Mind the middle, que es la parte de hombre en el medio, captura de tráfico. Es lo que uno hace para poder mirar texto claro o puede descifrar ciertos paquetes. ¿Vale? Escaneo de puertos. Toda esa parte son los tipos de ataques. Otros, digamos, compendio de... A nivel de interceptación de comunicaciones, voz, gráfico. Mails anónimos con amenazas, ese tipo de ataques, ¿vale? Y atando un poco en la parte de Colombia, ustedes, allá pues que tienen a conocer justamente, y están con la policía con ataque virtual, el aumento de los... De la parte de tendencias en el cibercrimen en Colombia. Y está... Pues ha sido bastante... Creo que este año aumentó, creo que 200% el tema de ataques informáticos con todo el tema de la pandemia y trabajo remoto o trabajo desde casa. Estos fueron a nivel de 2019, correos a los eventos, infección de sitios a nivel de... A nivel de gente, de la visita de empleados, enmascaramiento de correos, suplementación de identidad. Todo eso ha sido, digamos, el aumento en 2019. Es un poco la... Digamos que mensajes de... Que uno no... Normalmente los atacantes no lo hacen porque sí, sino... Siempre hay un objetivo, ¿vale? Siempre hay un objetivo detrás de cada ataque informático. Ya a nivel de seguridad digital de Colombia, entonces, está el modelo, ¿no? El modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, la información se basa en los tres pilares. Confidencialidad, integridad y disponibilidad, que ya lo vimos. Y a nivel de privacidad, pues está la responsabilidad, la finalidad y el consentimiento. A nivel de datos personales como tal. Entonces, ¿qué es la normatividad que nos aplica actualmente? Digamos que el modelo como tal de NITIC. Y a nivel de normatividad, ya un poco ley, está la ley 1581 y el decreto 377, que habla en el tema de datos personales. Está la ley de transparencia, la ley 1712 de 2014. Y a nivel ya un poco ya... Buenas prácticas como tal de la ISO. Pues, el modelo se basa en la 27001, versión 2013, que es la actual. La 27002, que es la guía de implementación de la 27001, a nivel de controles. Y esto es a nivel del modelo como tal que estamos revisando. Pues, antes digamos que la seguridad de la entidad era herramientas aisladas, solo seguridad informática, era todo totalmente separado. Y la idea que ha sido poder integrar justamente esos conceptos para poder tener una seguridad más integral. Lo que digamos ahora es seguridad digital a nivel gobierno, ¿no? Por el tema de política de gobierno digital, sale el cómplice de seguridad digital. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita un poco acá. Ya a nivel de política de gobierno digital y seguridad de la información, hay dos componentes. TIC para el Estado y TIC para la sociedad. Y dentro de eso hay tres habilitadores. Y si se dan cuenta, uno de ellos es seguridad, justamente. Entonces, en la política de gobierno digital está seguridad de la información, está arquitectura y está la parte de servicios ciudadanos digital. Y uno de esos habilitadores corresponde justamente a todo el tema de seguridad. Por eso, justamente, es todo ese esfuerzo que ha hecho el ministerio para poder abarcar a lo largo y ancho del país esa implementación, esa planeación, implementación, mantenimiento y mejora de un modelo que se ha denominado modelo de seguridad y privacidad, ¿vale? Como para no llamarlo, como lo llama la norma a nivel de SGCI. ¿Cuáles son los propósitos? Hay cinco, pero hay dos que nos apuntan fuertemente. Servicios digitales de confianza y calidad y procesos internos seguros y eficientes. Por eso, dale un cómplice de confianza y seguridad digital, ¿de acuerdo? Puede ser que también acá en el último, territorios y ciudades inteligentes, aquí también se ha hecho, obviamente, van a necesitar seguridad digital en todo el tema de Smart Cities, que son las ciudades inteligentes. Entonces, ¿cómo va a ser, por ejemplo, el tema de privacidad? ¿Cómo va a ser el tema de seguridad? En toda esa implementación que se espera a nivel de ciudades inteligentes. ¿Qué tiene el modelo? Básicamente, implementar un sistema de gestión en la entidad a nivel de seguridad. Debe estar alineado con esos objetivos estratégicos, la misión y la misión, y ayuda a generar un valor público, que busca habilitar la transformación digital y brindar un servicio al ciudadano, mediante el fortalecimiento de la seguridad de la información en las entidades, y aplicando un enfoque de gestión en seguridad y privacidad. Eso es lo que busca toda esta parte de Colombia. ¿Cómo se basa el modelo? Todos ya manejamos la parte de planeación, implementación, evaluación de desempeño y la mejora, ¿no? El PHB que todos conocemos. Eso es la parte fuerte a nivel del modelo para poder mejorar cada día y tener mejor seguridad. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene el contexto de la entidad? El liderazgo, la planeación, el soporte. ¿El contexto qué es? Poder saber qué es lo que voy a... ¿Por qué voy a hacer la seguridad? ¿Por qué necesitamos seguridad? Eso es lo que uno hace, es por qué la entidad requiere seguridad y qué es lo que va a abarcar la seguridad en este caso. Entonces yo tengo unas partes interesadas a nivel interno y externo y ellos tienen unas necesidades a nivel de seguridad y una expectativa. Entonces realmente necesito la seguridad o no la necesito. No es porque esté de moda, simplemente si lo requiero o no lo requiero. Tiene la parte de liderazgo, que es la primera directriz, que es la política institucional, y tiene toda una serie de despliegue de roles y responsabilidades. Viene la parte de planeación, que es, bueno, vamos a mirar todo el tema de riesgos activos. Y viene la parte de soporte, ¿no? Que es ya la... ¿Cómo voy a poder hacer... ¿Cómo voy a poder generar todo este tipo de controles o lo que estoy planeando? Entonces hay unos recursos, necesito capacitar, necesito sensibilizar, necesito documentar. Viene la implementación, que es, bueno, todo lo que planifique, entonces tengo que hacer los controles e implementarlos. Hay un plan de tratamiento de riesgos en el tema operacional. La parte de indicadores realmente se hace en la parte de planeación, mi título ha puesto en este lado. Pero ya aquí lo coloca, es como, vean, vamos a medir ese tipo de controles. La del desempeño, entonces, esa justamente, esa evaluación que uno realiza para saber si esos controles sí lo están aplicando o no. Puede hacer una auditoría interna, de primera o segunda parte, para mirar cómo estamos, y se presenta a la alta dirección esos resultados. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? Para poder tomar decisiones. ¿Listo? Esto es un poco cómo se valora la parte de madurez en el modelo. Esto, digamos, no es tan importante ahorita. Viene el tema de... Ya a nivel de seguridad y privacidad, a nivel de FURAC, ¿no? Entonces hablamos de la política de gobierno digital. Y dentro de esa política de gobierno digital hay la parte de la política de seguridad digital. El COMPRE, ¿no? Creo que es el 3854, que es lo que uno menciona. Ya a nivel de servidores públicos, ¿qué es lo que uno requiere realmente? Todos los servidores... Deben de cumplir, deben de conocer y cumplir las políticas de seguridad definidas por la entidad. Las que han sido ya aprobadas por la entidad. Entonces todos deberían de al menos conocer ese documento. Primero la política general institucional. La política general institucional de seguridad. Las directrices. Esas políticas específicas que a veces le llamamos sobre la seguridad y privacidad. No se debe compartir el usuario y la contraseña. Debes de bloquear el equipo de cómputo antes del momento de pararte de tu puesto de trabajo. Ese tipo de políticas son fundamentales. Que las conozcan y las apliquen. Otro punto importante es el tema de riesgos. El tema de incidentes. Y es que todos deben de saber qué es un riesgo a nivel de seguridad. Y poderlo reportar en caso de que lo detecten. Y mismo tema con incidentes. Por eso les hacía tanto énfasis en la parte del incidente. ¿Qué es un incidente? Todos deben de saber cómo reportarlo o a través de qué medios. Hay unos canales autorizados. Puede ser por correo. Hay una aplicación, no sé, una mesa de ayuda donde puedes reportar los incidentes. O por medio telefónico. Al final la organización define ese tipo de canal autorizado. Y ahí será donde será reportado ese incidente. Para poder que llegue al líder de seguridad. O a quien haga sus veces. Y pueda hacer un adecuado tratamiento. Y una respuesta eficaz. ¿Listo? Eso es importante a nivel de lo que deben conocer todos los funcionarios. Y servidores públicos contratistas a nivel de la organización. El tema de buen uso de los recursos tecnológicos a nivel de activos de información. Entonces hablamos de que deben de tener buen. Hacer buen uso de los activos de información. A cargo. Y bajo, digamos, bajo el enfoque que va a ser. Solamente para el tema laboral. No vamos a hablar de temas personales. Aplicar los procedimientos de seguridad establecidos por la entidad. Entonces van a encontrarse algunos procedimientos. No sé. Gestión de cambios. El tema de copias de respaldo. Puede ser que las copias de respaldo no las hagan automáticamente. Sino que sea bajo demanda. Entonces cada usuario final debe solicitar las copias de respaldo. A veces se realiza para no, digamos, almacenar tanta información innecesaria. Entonces solamente a cierto grupo de empleados realizo ese tipo de copias de respaldo. Pero todos deben de conocer cómo es la solicitud. Cómo hago para poder que me haga una copia de respaldo a mi equipo. Y cada cuánto puedo hacer. Cada cuánto lo puedo solicitar. Temas como ejemplo ya a nivel físico como portar el carnet o documento equivalente que me haga. Que me identifique dentro de la organización. Es fundamental. Por ejemplo, temas ya físicos a nivel de cuando se recibe una visita, un visitante. Cómo va a ser el proceso de entrada, de salida, de acompañamiento. Hay unos protocolos para ese tipo de ejecución. Eso es un control al final. Y debo de saber. Reportar los cambios que se efectúen en los activos de información. Recuerdan que les mencionaba que todos deben de saber qué activos tienen a cargo. Sobre todo pues la parte líder del proceso. Debe conocer qué activos tiene y valorarlos. Y si hay un cambio sobre ellos. Puede ser que ese activo hoy sea supremamente crítico. Pero en un mes, dos meses o en otro año ya ese activo es debo de eso crítico. Entonces tengo que tratar de reportar eso y decir. Mira, ya este activo no va a ser crítico. La valoración va a cambiar. Pero llegó otro nuevo que sí lo va a reemplazar y se llama XX. ¿Listo? Eso es justamente la parte de activos. El de seguridad no puede estar detrás de cada líder preguntando. Sino que la idea es que sea una comunicación fluida. El tema de lo que estamos haciendo ahorita justamente. Capacitaciones, sensibilizaciones y charlas a nivel de seguridad digital de la información. Y bueno, finalmente contar con la disposición y disponibilidad y disposición para las actividades desarrolladas a nivel de seguridad en la organización. Es importante participar en este tipo de eventos, en las capacitaciones. Como hacer ese, siempre ese esfuerzo por dar la disponibilidad y poder aplicar todo lo que se presenta en este tipo de ejercicio. Entonces, ya a nivel de Colombia, entonces, el resumen, digamos, de uno de los, de toda la normatividad que nos aplica. Están las diferentes leyes y algunos COMPES. Si se dan cuenta ahí, está el COMPES de seguridad digital. Está el COMPES de seguridad y confianza digital. Ahorita lo vamos a mirar rápidamente. Las leyes a nivel de datos personales. Está la ley de transparencia. Está la 12.73, esa de 2009, que es la de delitos informáticos. Eso quiere decir que si hacemos ciertas actividades fraudulentas a nivel informático, ya hay una penalidad. Y eso puede darme perfectamente la privación de la libertad. A nivel de Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 148, entonces, está toda esta parte de trámites del portal único colombiano, datos públicos, lo que es la parte de datos abiertos, ciudades y territorios inteligentes, está el software público, tecnologías emergentes, y está la parte de confianza y seguridad digital, ¿vale? Para que lo tengamos presente desde dónde viene toda esta parte. Este es justamente el COMPES de confianza y seguridad digital. ¿Qué objetivos trae ese COMPES? Una sociedad incluyente y competitiva. La confianza digital y mejorar la seguridad digital. Justamente eso es lo que nos trae un poco acá. Es que desde las entidades se pueda generar esa confianza de que el ciudadano pueda ingresar a hacer sus solicitudes, sus trámites, a través de los portales, y se sienta a nivel, pues, que tenga un nivel de confianza óptimo para analizarlo, ¿vale? Es uno de los tantos puntos que busca en la parte de confianza digital. No le dé miedo compartir, digamos, sus datos personales que pueden ser expuestos en algún momento, sino que le vamos a dar una, vamos a garantizar ese tipo de seguridad y privacidad. A nivel de actividades, el marco de gobernanza y fortalecer las capacidades y modelos a nivel de los estándares. A nivel de, ya, de código de la ley de 1273 que les he mencionado, es, si yo llego a afectar, ¿cómo puedo generar una afectación sobre sistemas informáticos, sobre sistemas digitales? Está muy enfocado a la parte tecnológica, ¿vale? Y es, si yo hago un escaneo no autorizado sobre la página de ustedes, si ustedes tienen cuenta que he sido de otra ciudad, pueden aplicar temas legales. Y me puedo ver afectado, pues, por multas o sanciones, o ya un tema muy delicado como la privación de la libertad. A ese nivel de detalle, yo no puedo hacer escaneo sin estar autorizado. Entonces, por eso es una de las pruebas de tal hacking. Bueno, de vulnerabilidades siempre pido autorización del cliente, de la organización que le va a realizar. Todo ese tipo de, si hago un phishing y se dan cuenta, digamos, me rastrean al final y me capturan, pues, tendré que responder ante la justicia. Eso es un poco lo de la U73, tiene bastantes puntos, desde un escaneo ya se considera un delito, ¿no? El uso de herramientas de seguridad también está catornado ahí, debo estar autorizado para poder desarrollarlas. 581, datos personales. Creo que aquí, en todo lado, digamos, ya nos ha tocado autorizar el uso de datos personales, conocer cuál es la finalidad de por qué vamos a usar esos datos personales. Puedo perfectamente solicitar que sean eliminados, actualizados, de esas bases de datos. Eso lo puedo hacer por ley también. La organización como tal tiene que tener qué? Tiene que tener esos canales para que las personas puedan comunicarse. Tienen que tener una política de tratamiento de datos personales. Deben de conocer cuáles son sus bases de datos, que tienen datos personales, y reportarlas ante la superintendencia de la industria de comercio. Eso es uno de los tantos. Deben de tener una gestión de riesgos a nivel de datos personales. Deben de tener la parte de incidentes, ¿no? Un incidente a nivel de datos personales. Entonces, se va a tratar muy similar a la parte de seguridad de la información, seguridad digital, los incidentes, pero tiene una comunicación adicional. Y es que debo informarle a la superintendencia, mire, es que la base de datos de, no sé, de los ciudadanos que tenía guardada en mi entidad fue comprometida. Entonces, yo le digo, y esa base de datos tiene, no sé, dos millones de registros y tenía tales y tales campos de datos de los ciudadanos. Y aparte de eso, tengo que decirle a los que están dentro de esa base de datos, les mire, señor usuario, sus datos fueron comprometidos, pero ya estamos trabajando para reaccionarlos. De ese estilo. Eso lo determina así la superintendencia. Entonces, es un punto adicional a nivel de cómo se trata la parte de gestión de incidentes. Debo de comunicarle a la superintendencia, y debo de comunicarle a los afectados, a los que han sido afectados, o sus datos han sido comprometidos. Esos son los temas a nivel de datos personales. La ley 1712, entonces, habla, entre tantos puntos tiene la parte de clasificación de la información. Y es que se clasifica en tres niveles, la pública, la pública clasificada y la pública reservada. En ese orden de ideas, la organización tiene que establecer una clasificación de la información y catalogarla en uno de esos tres niveles, para así poderlo hacer el proceso de etiquetado, que está ya a nivel de modelo, y poderle dar los controles adecuados a esa información. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de ustedes, tienen información pública reservada, que es la de seguridad nacional. Esa le apunta justamente al ministerio que ustedes labora. Van a tener información clasificada, datos personales, de ese tipo, ¿vale? A nivel de salud también. A nivel ya de pandemia, como tal, entra a ser reservada. Listo, eso era un poco lo que les traía en mente bajo esta charla. No sé si tengan alguna inquietud. Yuri, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Gracias, buenos días. Muy interesante la charla. Quisiera saber si Mintic tiene una herramienta o una plantilla para evaluar o hacer un diagnóstico en seguridad digital y qué plan de acción debemos tomar para poder lograr los objetivos. Si es así, pues quisiera saber si nos pueden indicar dónde podemos descargar la herramienta. Muchas gracias. Vale, a nivel de... Está la herramienta de autodiagnóstico, pero a nivel de modelo, ¿listo? De modelo como tal, podría servir desde el punto de vista de que ahí están definidos los 114 controles de la norma y están definidos unos controles adicionales de ya un poco más informático, que es de la NIS 853, o el 53 Release 4, que es una norma norteamericana que se enfoca ya a un tema de gestión de incidentes un poco más informáticos. Entonces, ahí en ese instrumento de medición recoge y consolida más bien los posibles controles que la organización ha ido avanzando y lo que hacemos es poderlo diligenciar y saber un estado actual de lo que se ha implementado a nivel de todos esos controles. Realmente, los controles de la NIS 8001 abarcan casi, digamos que gran parte de los posibles controles que puede tener una organización a nivel de seguridad. Pronto los que faltarían ahí son los que te digo que están en la línea, están también en el instrumento y servirían totalmente. Eso, digamos, sería fundamental, poderlo realizar sobre esa entidad. Ese se lo hacemos llegar, no hay ningún problema. Está en la página del Ministerio, pero tenemos la versión actualizada que nos ha pasado en MinTIC y la podemos enviar perfectamente, ¿vale? Gracias. Vale, no sé si tenga otra inquietud. Gracias. Pues creo que no hay más preguntas, entonces agradecemos a MinTIC por el apoyo en la charla del día de hoy. Disculpa, Wilson. Sí, tengo, quisiera hacer una pregunta ahí. Es que como invitamos a las entidades del sector defensa, quisiera saber si alguna de las entidades necesita un acompañamiento o cómo puede hacerlo para este tema de gobierno de seguridad digital. Claro que sí. Actualmente, digamos que estamos haciendo el acompañamiento a todo Colombia a nivel de entidades públicas. Entonces, ustedes pueden escribir a través de... Yo creo que por un correo electrónico nos queda más fácil, porque no recuerdo el enlace del Marketplace, pero uno de los canales es a través del correo electrónico de mi compañera o el mío y nos solicita, digamos, en qué tema en particular requieren apoyo. Estamos en el alcance, digamos, de este acompañamiento estaban inicialmente cinco productos. era la política general, las políticas específicas, el tema de riesgos, el tema de activos y... Ah, y el tema de autodiagnóstico. Pero digamos que si quieren un tema en particular un poco puede ser más avanzado, no sé, gestión de incidentes informáticos, clasificación de etiqueta o plan de seguridad, no sé, cualquiera de esos temas, claro que sí, nos pueden escribir. Ya les comparto mi correo y perfectamente podemos hacer el acompañamiento. Los voy a compartir por el chat, ¿sí? ¿Les parece? Ah, ya lo compartió mi compañera. Desde el correo de seguridad digital igual enviamos el link del formulario de control de asistencia a todos los participantes para que por favor no lo diligencie. Sí, el correo también de seguridad arroba uttransformaciondigital.com Ahí ellos, digamos, lo consolidan y nos lo pasan ya cuando es algo particular. ¿Listo? Eso era un poco lo que les voy a presentarles. Espero que haya sido de su agrado. Si no tienen, no sé, más inquietudes, preguntas, dudas. Cualquier inquietud nos pueden escribir a la cuenta seguridaddigital arroba MINDefensa y nosotros haremos, digamos, las coordinaciones con MINDIC para los temas que requieran de cada una de las entidades aquí representadas. Bueno, agradezco su participación y su apoyo en esta charla y a Yuli, muy amables, y a todos los participantes les agradezco su puntualidad y su participación. Les deseo un feliz día. Gracias. Vale, que esté muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Dios los bendiga. Gracias. 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 Buen día a todos. Mi nombre es Janet Ramírez. Quisiera preguntar si hoy va a haber reunión de seguridad digital y a qué hora se inicia, por favor. Gracias. Gracias. martes. gracias. Gracias. canta al Gracias. 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 Gracias.